Hola a todos este es Kuro el día de hoy tenemos un vídeo de que reaccionar persona 4 arena ultimax ustedes lo conocen yo lo conozco vamos a empezar con este vídeo aquí honestamente es muy padre ver esto es un muy buen juego ultimax es uno de mis juegos favoritos y lo más interesante es que viene para PS4, Nintendo Switch y Steam PS4 y Switch me sorprende más que Steam honestamente buenísimo el juego si ustedes les gustan los juegos de pelea realmente es uno de los mejores ArcSystems hace buenísimos juegos como Dragon Ball Z FighterZ es el mismo misma gente es un excelente juego marzo 17 el pre-order ya ya lo pueden hacer el pre-order wow este parece que tengo que averiguar que va a haber físicamente no sabemos si va a haber físicamente o no honestamente le sigo diciendo en español pero realmente que detallazo la verdad este eso me pone bastante emocionado es uno de mis juegos favoritos yo sé a mucha gente que le gusta otros juegos como como los otros juegos de la saga pero yo personalmente tengo algo especial que me encanta de este juego que realmente diría es uno de los juegos que son los mejores en el en la persona realmente de los de los spin-offs y ese tipo de cosas pienso que es uno de los mejores todo el trailer de hecho de hecho ellos trajeron al al actor de Teddy obvio lo pueden escuchar se escucha es exactamente a la misma persona que detallazo la verdad este es el segundo anuncio jaja para todos los que decían no va a haber nada ya lo tienen ahí persona 4 ultimax paga en el pre-order yo voy a hacer el pre-order de hecho si quieren hago el streaming también en el juego nuevamente uno de mis juegos favoritos y los veo o si quieren pelear o algo así díganme yo yo peleo con ustedes en la computadora bueno en fin eso es todo por el día de hoy gracias por el vídeo simplemente nomás aquí haciendo la reacción de este ya que yo hago vídeos de persona y eso verdad bueno en fin gracias por el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo el vídeo